La Puesta del Sol Todas las tardes cuando muere el sol Te aleja de mí Y te vas, siempre te vas Y yo no sé por qué Todo me recuerda que Ya no estás y yo no sé Cómo fue y por qué ¿Dónde estás? Vuelve, vuelve Todas las tardes me siento mía El sol que se va Y te vas, siempre te vas Y temo que no Ya no, ya no volverás Todas las tardes cuando muere el sol Te alejas de mí Y te vas, siempre te vas Y yo no sé por qué Todo me recuerda que Ya no estás y yo no sé Cómo fue y por qué ¿Dónde estás? Vuelve, vuelve Todas las tardes me siento mía El sol que te va Y te vas, siempre te vas Y te voy, ya no, ya no volverás Ya no volverás Ya no volverás ¡Gracias!